ZAPATERO Zapatero En el torre de Zapatero aquí está un artista de la provincia de Bragua, República de Panamá El átigo ponueño Fidel Seveño se nos dice así Ahí, ahí Échale Sentimiento Sentimiento Vamos muchachos Filmaciones Tejera Ah no, te ve rato, te ve Échale ¿Cómo la hay ahí? Merejo Morena Mundo morena Vamos pa' la montaña Y a mí es que me están matando Los sentimientos Del alma Ay mi vida Yo te quiero Ay morena Ay morena Yo te adoro Ahí va, ahí va No está bien en este mundo Muchas cosas considero Lo comentaba un soltero Con un dolor tan profundo Yo no soy un vagamundo Sé cumplir con mis deberes Pero el destino me hiere En el amor compañero A quien quiero Yo no quiero Quien me quiere No me quiere Oiga Guitarras José Luis Castrellón Edison Omar Barba Abrimos La miel de abeja Parece que voy llegando A la huaca A la mina Primo Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, da, da, da Me voy para las minas Paso al chumical Y en una cantina Me puse a tomar Diciendo Que yo la quiero a ella Que la amo Que la ilusión me mata Y entonces Me compro una botella Y cantando Me voy Para Cerro Plata Y echa el chingo Al agua Por la madrugada Y echa el chingo Al agua Por la madrugada Ampa Una enorme Encrucijada Va pasando Por mi vida Dos hembras Bien parecidas De mí Están Enamoradas Una flaca Bien formada De gran belleza Infinita La otra Es una chiquita Comparada Con la luna Juntas No tengo ninguna Y son mías Las dos junticas Ajá ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi nombre! ¡Ay, lo guardo! ¡Ay! Catalino Caco Boniche Y comitivo ¡Salud, hermano! La familia Sotero ¡Ay! ¡Gente buena! Barbas Castrallón De Castrallón A Barbas ¡Ay! 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 ¡Oiga la chiquilla Bella! ¡Sin ella no vivo Yo hombre! ¡Oiga la mujer Bonita Nos vamos Para mi Tierra ¡Oiga la chiquilla Bella! Tú sabes Que soy El tuyo ¡Ay! Ay mi maranita yo te llevaré Para el festival en Guarare Ay mi maranita yo te llevaré Para el festival en Guarare Hey Guarare Hey Guarare Hey Guarare Hey Guarare Ahora que estoy casado Ahora que estoy casado Me persiguen las mujeres Diciéndome que me quieren Que soy el hombre anhelado Chiquillas por todos lados Coquetean a este señor Y les digo por favor Pues a mi se me respeta Si no lo sabes coqueta Yo soy ajeno mi amor Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Água Échale Catalino Boniche Saludos lejos, saludos Vámonos Se te miento muchachos A lo que quiera, a lo que quiera guitarra Oye mi suegro Aliezer, no está por ahí, Fernández Ah, chumbito Amundo Morena Bueno, vamos pa' la montaña Y a mí es que me están matando los sentimientos del alma Ella se juega mi vida Mi vida se juega con ella Ahí va, ahí va Ahí va También causa desagrado También causa desagrado la injusticia tan marcada De unos no tienen nada y otros tienen demasiado En el amor es probado Hay mujeres muy lucidas Como reinas atendidas Como pétalos de rosa Que dejan de ser esposas Y pasan a ser queridas Pido Guitarras Aguardiante Mujeres y querida y plata en el bolsillo bastante ¡Pacorizo! ¡Pacorizo! que tiene la mañana me gusta el primer traguito de café sentir cuando el sol se asoma a mis ventanas y me llena la mirada de un hermoso amanecer ¡Ay! me gusta la paz que tienen las montañas mirar los colores del atardecer sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer ¡Apa! la flaca tiene un cuerpazo la flaca tiene un cuerpazo que me deja con locura cuando siento su cintura estrechada entre mis brazos pero también cuando paso con la chiquita pasear siento que me puede dar un futuro más sereno que ella tiene más bueno lo que me hace enamorar ¡Casándome en Chiriquí! ¡Casándome en Chiriquí! me dice una chiricana aquí te traigo a mi hermana que está loquita por ti y en su mirada vi las ansias a este señor hasta le corría el sudor más abajo del ombligo si no lo sabes te digo ya soy ajeno mi amor ¡Apa! ¡Échale! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Apa! ¡Auah! ¡Auah! ¡Échale! ¡Qué bárbaro! Ya no quisiera ser perro ¡Auah! ¡Äah! ¡Auah! 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 ¡Ay, Morena! ¡Amundo Morena! ¡Buena! ¡Vamos pa' la montaña! ¡Y a mí es que me están matando Todos los sentimientos del alma. Al hombre trabajador, decía soltero. Al hombre trabajador viene la mujer, lo engaña. En verdad no lo acompaña a ser feliz con su amor. Pero el vago, sí señor, consigue una buena esposa. Muy honrada, muy hermosa, que un buen nombre la desea. Ay, aunque usted no lo crea, contradicción en las cosas. Ahí nos vamos como perros lambiendo. Cachaza de miel. No coma cuento. Aló, aló. El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida. El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida. El hombre que trabaja siempre, déjenlo tener querida. Déjenlo gozar la vida, comadre, déjenlo tener querida. Déjenlo tener querida, comadre, déjenlo gozar la vida. Mejor me voy a quedar unos tiempos más soltero, porque yo las dos las quiero un tiempo más conservar. Pero me pongo a pensar, de noche viendo a la luna, que debo escoger a una, para poderme casar. Si no, el tren me va a dejar soltero y sin ninguna. Guitarras, sentimientos. Guitarras, lloran, lloran, lloran guitarras. Guitarras, lloran, lloran, lloran. Guitarras, lloran, 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 lloran. Que me voy con ella, y oiga la mujer bonita. Y me voy contigo, soledad. Soledad, me voy contigo, soledad. Ay, me voy contigo, soledad, me voy contigo, soledad, me voy contigo, soledad, me voy contigo, es la verdad. Ay, me voy contigo, soledad. En estos días, a mi casa, en estos días, a mi casa, llegó un tremendo carrazo. Una hembra, qué cuerpazo, dijo, buen día. Y me abraza, mi esposa, sin amenaza. Dijo, pase, por favor, que aquí se encuentra el doctor, que en el amar es la clave. Pero si usted no lo sabe, ya él es ajeno, mi amor. Hombre como yo, habemos poco. Mujeriego como usted, hay de sobra. Hombre, hombre como usted, jaragán hay poco. Hombre, Bacorizo, ¿eres tú o eres el hermano? El hermano de Bacorizo, ¿o eres tú mismo? O son mellizos. Hombre, está llegando la gente. La gente a Cerro Plata. Primera vez que yo canto acá en Cerro Plata. Un aplauso para ustedes, aquí en Cerro Plata, hombre. Están como freos. Ahí está, ahí está. Te perdí, pero yo te quiero. Te perdí, pero yo te quiero. ¡Ay! Y esta fiesta, siesta buena, siesta buena, siesta buena. ¡Ay! Ay, que viva Cerro Plata y que viva las cantaderas. Que viva las solteras y las mujeres ajenas. ¡Aba! Que viva todo el que viene a la linda cantadera. Un aplauso para ustedes y el rompefuego de herrera. ¡Aba! Y yo... ¡Chombito! Hombre, Chombito, a través de Radio Reforma. John Henry no pudo venir, pero mandó a Chombito. ¿Qué hubo? Esos son grandes locutores. Hay que para adelante, que se quiere las buenas costuras y para más cheles. ¡Ajá! Hay a Caco. Caco. 25 de enero. Vista Don Enrique. Seguiremos informando. 2025. Llegó mi amigo Papín. Boniche. Gracias, papín. Gracias por el friendly. 3 de noviembre. Vista Don Enrique. Me gusta que me vienen llegando los amigos míos. ¡Ay, la gente de Latillo! ¡Saludos! ¡Hala con el suyo hoy! Se pongo contento cuando las cantaderas se ponen buenas. Todos tenemos que salir bien aquí. ¡A la familia Otero! ¡Saludos! ¡Mi respeto y mi querido la bienvenida! ¡30 de noviembre! ¡30 de noviembre! Seguiremos informando en un punto. ¡Ay, Arielito Santo! ¡30, 30 de abril! ¡Ajá! Los pequeños montañeros. ¡Ay, agosto, perdón! Los pequeños montañeros. ¡Ajá! Ariel y Moisés el 30 de agosto aquí mismo. Aquí mismo. El torno se queda aquí en Silviano. ¡Ajá! Perfecto, aquí le corresponde. ¿Quién salió? Fidel Cedeño. Técima y poesía. Del maestro Pablo Sanjur. Del Campana de las Palmas. Cerquita del río Cobre ahí. Por acá, el Merejil de Avarice el Rompefuego. De Enric Mendoza. ¡Ajá! Perfecto, como no. Por acá, Alvin Zambrano del Talento Soleño. De Alvin Zambrano de la Soledad de Zona. ¡Ajá, perfecto! ¡Ay, por ahí! ¡Déjese, está echándose agua!